Música Boteaba el cielo cuando apareció Era un día abierto, pálido de amor En cualquier infierno estarías mejor Que conmigo venías a decirme Que ella te arrastró, que fue sin querer Que no sabes qué pasó Que mientras la amabas pensabas que era yo De todo el tiempo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Y tú me disparabas mientras me moría yo Me soltaba el pelo guardándome el dolor Tú me envenenabas, pidiéndome perdón Cada vez que hablabas crecía mi rancor Y mis seres Dime que no es cierto Que nada sucedió Que todo ha sido un juego Cruel entre los dos Se cruzó el destino Y al final nos atrajo Mucha adentro Fuego cruzado al centro De mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me disparabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Un fuego cruzado a mi corazón Un fuego cruzado al centro Un fuego cruzado a mi corazón Tú me abrazabas mientras me morío yo Un fuego cruzado al centro Un fuego cruzado al centro